Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver unos ejercicios para quien va empezando en la batería, para quien nunca ha tocado la batería, son unos ejercicios muy básicos y ahorita vamos a ver como los escriben por nota, ok? vamos a ver, de esta manera, fíjense bien, vamos a enfocarlos aquí a ver si se ven, aquí tenemos en estas notas musicales, cuando la nota tiene la bolita abajo es el bombo, a ver Mike, pégale el bombo, muy bien, y cuando tiene la bolita arriba es la tarola, esa es la tarola, y otra vez el bombo, y luego la tarola, y esto se repite, estos puntos son de repetición y volvemos al bombo, y luego la tarola, bombo, tarola, ok, vamos a ver, nuestra alumna Maite, nos va a ayudar, vamos a ver, hace el ejercicio, este es el ejercicio, recordemos, es ejercicio A, vamos a hacer el ejercicio A, Maite, bien, eso, el número 1 es el bombo, el 1 es la tarola, 3, 4, 1, 2, 3, 4, muy bien, ok, ese fue el ejercicio A, ahora, ahora vámonos a ver el ejercicio B, aquí está escrito el ejercicio B, este es el bombo, pero cuando tiene un ejercicio A, abajo, es el contratiempo, este platillo, lo vamos a mantener cerrado con el pie, y le vamos a pegar, ese es el ejercicio, ok, luego va otra vez la tarola, con contratiempo, es decir, van a sonar los dos al mismo tiempo, a ver, dale a los dos al mismo tiempo, eso, así, luego el bombo, otra vez, eso, y luego la tarola, bien, y se vuelve a repetir, bombo, tarola, y se repite, síguele, muy bien Maite, eso, eso, bien, bien, ok, ese es el ejercicio B, lo vamos a hacer así despacio, poco a poco, y ahora nos vamos a pasar al ejercicio C, ok, muy bien Maite, ok, ahora vamos a ver el ejercicio C, ejercicio C, empieza con bombo, pero vamos a aumentar un contratiempo solito, luego otra vez tarola, y un contratiempo solito, y otra vez bombo, y un contratiempo solito, y tarola, y un contratiempo solito, todo eso se repite varias veces, ese es el ejercicio C, a ver Maite, vamos a hacer el ejercicio C, venga, despacio, bien, tarola, ajá, bien, ahí va uno solito, no importa, a veces hay pequeñas fallas cuando uno va empezando, vamos a empezarlo nuevamente, y despacito, ok, venga, eso, bien, bien, otro poquitín para que nuestros alumnos vean, despacito, otra vez, venga, ese es el ejercicio C, venga, última vez, otro poquito, para que se vea claramente, bien, bien, cuidado, ahí va uno solito, ok, otra vez, bien, bien, muy bien, ok, muchas gracias Maite, esos fueron los ejercicios básicos, el A, B y C, muy bien, amigos, para quienes vayan empezando en la batería, hagan estos ejercicios, que son muy básicos, y háganlos despacio, despacio, hasta que después logren poco a poco más velocidad, ahí estuvo la escritura, espero que les sirvan estos ejercicios, gracias a nuestra alumnita Maite, y nos vemos en el siguiente video, soy Robin Eagle and Blues, espero sean útiles estos ejercicios para quienes de plano no saben nada, para quienes acaban de comprar su batería, ok, bueno, nos despedimos y hasta luego, bye, ok.